Muy contentos, venimos con un ritmo de obra realmente muy bueno. A pesar de que estamos en medio de una pandemia mundial y en medio de una gran variedad de formas de trabajo para poder seguir adelante, comenzaron los cortes a partir de ayer lunes. Se están tomando medidas principalmente de precaución de todo lo que es el señalamiento de las distintas zonas de los cortes. Principalmente en toda la zona afectada, desde el puente derivador hasta pasando la rotonda Madres de Plaza de Mayo. Así que es donde hay que tener mayor precaución. Estamos trabajando en tres sectores de la obra muy fuerte. Ese es uno de los principales. Ya se ha hecho todo lo que es la parte de los pilotes y de los cimientos del primer puente y de uno de los puentes más grandes que va a tener del puente más grande que va a tener la obra como es el puente sobre esta rotonda. Así que hay que tener un poquito de precaución y obviamente atener a todas las indicaciones de día a día. ¿Los plazos siguen fijos o se van modificando con respecto a esto que nombrabas al principio, la situación epidemiológica en la provincia, en el país, en el mundo también? Por ahora la curva de trabajo viene muy bien. Viene bien, viene dentro de los ritmos. Al contrario, hemos estado acelerando en todo lo que ha sido marzo y en abril la estamos cerrando a todo lo que es la curva de trabajo del mes de abril y gracias a Dios subió y mejoramos. Lo proyectado es que mejoremos el ritmo de trabajo entre mayo y junio, pero sin duda que vamos a estar supeditados también a la evolución de la segunda ola del COVID-19, que entonces ahí tendremos que tener variables. Pero bueno, por suerte por ahora todos los equipos de trabajo están a pleno y bueno, si Dios quiere, manteniendo el ritmo de trabajo.